Me levanto y se me olvida Por un segundo que esto pasa en nuestras vidas Y no tengo otra salida Que recordar esos momentos de alegría Ahora es que entiendo lo que el tiempo vale Y vale más cuando tú lo compartes Como no nos dimos cuenta antes Cierra los ojos para encontrarnos frente a frente Y que este abrazo dure en el alma para siempre Nunca sentí esta necesidad urgente De que supieras lo importante que es tenerte Esta lejanía duele cada día Mira que ironía esto que nos pasa amor Lo que ayer era normal Hoy es lo más grande de esta vida A Dios le pido de rodillas Todas las noches que nos proteja y nos bendiga Y cuando yo vuelva a abrazarte Te lo prometo Mi corazón no va a soltarte Ahora es que entiendo lo que el tiempo vale Y vale más cuando tú lo compartes Como no nos dimos cuenta antes ¡Gracias! ¡Gracias!